Muy bien, creo que ya estamos al aire en el grupo de actitud millonaria, nada más estamos verificando que tengamos alas, listo, y ya estamos transmitiendo, perfecto, listo, nada más vamos a esperar a que se nos conecten más personas en este instante, para mientras tanto, listo, ya tenemos 17 personas, vamos a compartir la transmisión en vivo en este momento, en pocos segundos, al perfil de Antonio Jiménez, y también vamos a compartirlo en nuestra página de Antonio Jiménez Consultor, y por último vamos a compartir también en varios grupos donde nos siguen diferentes personas, bien, y estamos bien, ahora sí, buenas noches, vamos nada más a hacer una pequeña prueba de sonido aquí, para ver si estamos conectados, perfecto, todo muy bien, buenas noches a todos, si en algún momento no nos ha visto en nuestras diferentes transmisiones, primero que todo, mi nombre es Antonio Jiménez, soy especialista en estrategias comerciales, y esta noche tenemos a Alejandra Monge, buenas noches Alejandra. Buenas noches, por favor. Muchas gracias Alejandra. Alejandra, ella es relacionista pública con una especialidad en mercadeo y comunicación, ella es consultora también, igual que su servidor, y esta noche, además de tener una vasta experiencia en todo su campo, nos conocimos circunstancialmente en la actividad del negocio que ella posee, que ella pues va a encargarse, Alejandra, de comentarnos un poco el asunto. Bueno, esta noche, y voy a darle el pase a Alejandra, vamos a hablar sobre errores en ventas, errores en ventas, ¿cuáles son los errores que se cometen al vender? Y ahora como estamos con lo del coronavirus y toda esta situación de la pandemia, pues tenemos que afinar todavía mucho más la puntería a la hora de vender. Adelante Alejandra, y buenas noches nuevamente, gracias. Buenas noches, sí, claro, como dice usted, pues para nadie es un secreto que ahorita estamos a nivel país y a nivel mundial, estamos atravesando una situación pues bastante dura para todos los negocios, y pues ahorita creo que más que nunca la gente está queriendo pues vender, y vender, he visto gente que ha estado vendiendo productos que se salen totalmente de su línea de productos, valga la redundancia, que no sé, se dedicaban a hacer por ejemplo comida y ahora están haciendo mascarillas, o sea, son pues oportunidades de negocio que evidentemente si la persona no están, las empresas no están vendiendo lo que solían vender, pues dedican a otras cuestiones. Sin embargo, pues a veces en crisis, digamos, no hay tiempos como de reacción, o el tiempo de reacción es muy corto, entonces también tienen pues esos errores. Entonces voy a dar como algunos detalles de errores como en ese tipo de ventas, digamos, que son ventas de oportunidad, y en ventas normales, digamos, llámese, digamos, la empresa, como les digo, por ejemplo, que vendía, no sé, comida, ópera, cualquier tipo de negocio. Las ventas también va a depender como del canal de ventas que tenga, entonces por ejemplo, no es lo mismo una tienda en línea, por ejemplo, yo soy de esas que tiene una tienda en línea de accesorios. En línea me refiero así a lo casero, llámese, por redes sociales, que es lo más fácil, lo más barato, lo más sencillo, sinceramente, y así hay montones ahorita. Entonces, ese es como un tipo que ahorita está como en boom, las ventas en línea. Eso también es otra cuestión que las empresas han tenido que adaptar un poco al cambio de manera muy rápida para, si, por ejemplo, si la empresa no vendía antes de toda esta crisis en línea, pues se tiene que adaptar súper rápido para poderlo hacer, que sea un canal de venta, que es lo que lo va a mantener a flote durante toda esta crisis. Entonces, enfoqué nomás primero en las ventas en línea. ¿Cuáles son los errores que hacen los vendedores? ¿Qué hacen hasta los mismos empresarios? Los dueños de las empresas, porque no siempre, si son pymes, por ejemplo, no siempre, pues tienen todo un organigrama con vendedores y demás. Entonces, para mí, los principales errores que cometen es, número uno, a la hora de que hacen, por ejemplo, toda una estrategia de mercado de venta, se centran demasiado en lo que quiere la empresa, digamos, en lo que las utilidades que va a generar, es de que a veces se centran en que mi producto es súper innovador, y sí, puede serlo, súper innovador, pero no por ser innovador, va a decir que, o sea, o quiere decir que el cliente sí o sí lo va a comprar. O sea, puede que no. Puede que también sea único en el mercado, no por eso significa que la gente lo va a comprar. También, entonces, no siempre hay que enfocarse como solo en el producto, hay que ver la necesidad que suple ese producto. Entonces, si yo me centro en la necesidad que tienen las personas, digamos, sería más fácil, digamos, se va a hacer más fácil la venta. Entonces, como por ende, la gente va a llegar a comprar. Entonces, número uno, que se enfoquen, digamos, no tanto en el producto como tal, digamos, si tiene que ser bueno y tal cuestión, pero enfóquense mucho en cuál es la necesidad que le quita, digamos, o que soluciona ese producto o servicio. Básicamente. Punto número dos, a veces no le preguntan como al cliente, básicamente, digamos, qué es lo que necesitan en un producto o servicio. A veces tiran al mercado y dicen, ok, este es mi producto o mi servicio, pero no hay una, no hay un estudio de mercado, digamos, puede ser hasta un sondeo. A veces ni siquiera se requiere de un súper estudio de mercado, porque a veces hay gente que me dice así como, es que no tengo plata para pagar un estudio de mercado, hago un sondeo, más o menos, aleatoriamente, con gente que tal vez usted considera que podría ser su público meta o gente que tal vez no. También para abarcar, para ver, para tantear, como dicen, para ver este, como dónde me puedo centrar un poquito y dónde podría vender evidentemente más. También otra cuestión que pasa mucho en línea o en redes sociales también, es que se centran, por ejemplo, ahorita, pues he visto montones de empresas haciéndolo, haciendo promociones de todo tipo y se centran, por toda esta cuestión de la crisis, se centran demasiado en la promo y no se centran, venimos a lo mismo, en la solución que ofrece el producto o servicio. Entonces, a veces las promociones o los dueños de las empresas, digamos, dicen, es que la promoción no me está funcionando, no entiendo por qué, no vendo, no es toda la cuestión. A veces no es la promoción, a veces es como el servicio o el producto que están ofreciendo con esa promoción. Entonces, ese es otro error también. Diríamos, perdón, diríamos que la propuesta de valor, a lo que se refiere Alejandra, o lo que Alejandra nos está comentando, es la propuesta de valor. A ver, ejemplos sencillos que yo he puesto en otras transmisiones. Entonces, a ver, en el caso mío, no venda cursos, no venda videos, no venda charlas. Transmita tal vez experiencia o transmita soluciones, como usted lo está mencionando, Alejandra. Exactamente, es eso. Es básicamente la propuesta de valor, por ejemplo, de manera personal. Yo tengo, bueno, se lo fue a conocer, yo tengo un co-work en Cartago Centro. Es el primer co-work que existe en Cartago, en toda la provincia. En realidad, es como muy curioso, porque la gente que trabaja en, digamos, que es de Cartago, que trabaja en San José, sí sabían, cuando en un inicio me lo puse este negocio, sí sabían como qué era un co-work y cómo funciona y cómo se alquilan los espacios y todo lo demás. Había como un 50% de mi público meta en Cartago que no conocían como el concepto. Entonces, mi propuesta de valor, que tal vez para la gente que trabaja en San José, es súper fácil llegarles, pero tengo que centrarme mucho en el otro 50%, que era casi un 50%, que no lo estaban entendiendo. Entonces, no lo veían como una propuesta de valor, como no entiendo. Me decían, no entiendo qué es co-work, no entiendo. Entonces, a veces no es tan fácil. Por eso, uno tiene que ver mucho, digamos, enfocarse en cuál es la solución. Entonces, a la hora que esa gente, por ejemplo, yo llegaba y les decía, ok, si usted necesita hacer videoconferencias, por ejemplo, con buen internet, que sea súper estable, si necesita hacer reuniones, pues ahorita no se están pudiendo hacer, pero digamos, de manera personal, digamos, o eventos, si necesita hacer charlas, o solamente tenga una oficina, alquilarla por horas, por días, como quiera, yo le soluciono eso, ¿verdad? Entonces, ya ahí lo van entendiendo un poco y ya ven la propuesta de valor. Pero así es como muy importante ese punto. Importante. Aprovechando que Alejandra está contándonos, para todas las personas que se nos conectan en este momento, primero que todo, quisiera saludar a Abner Marín, que nos está viendo, Isabel Oporta, Armando, dice, bonola. Por cierto, a todos los que nos están viendo, les agradecemos montones que nos indiquen de dónde nos están viendo. Este grupo que se llama Actitud Millonaria, de donde solemos transmitir, es un grupo donde nos siguen desde Argentina hasta Estados Unidos y también un público también especial que nos sigue desde España. Así que les agradecemos. Les quería decir que ya descubrí, antes de continuar con Alejandra, por qué es que a algunos les aparece que no pueden poner sus comentarios. Eso es porque tienen que agregarse a este grupo. Hice la prueba, por ejemplo, con Don William Cordero, que está por ahí. Don William Cordero Madrigal, desde Atenas, nos está viendo. Y saludos, Don William, ahí nos está saludando. Eso es porque él sí está agregado. Entonces, los que no pueden escribir es porque no están agregados. Bueno, es una cantidad enorme, Alejandra, más bien para que aproveche mientras tanto vaya poniendo su información en el muro del video. A Isabel Armando Bonola. Bueno, dice Rachel Méndez, no sabemos de qué país nos dé. Dice Gracie Gray. Luego dice Rubén García, Miguel Ruiz. Estamos aquí también con John Wu. Dice Joseph Cruz. Andrea Céspedes, exalumna de la U Latina y estimada clienta. Muchas gracias. Hernán Pacheco, que nos sigue. Leo Rodríguez, María Bando. Wow, bastantes personas. Bien, tenemos a Abdiel. Abdiel dice, monje, Brando. No sé si por el monje es algo suyo, Alejandra. No, en realidad hay demasiados monjes. Bueno, muy bien. Luis Carvajal, Brando, Maribel, Ángel, Don Jorge Solano. Dios lo bendiga. José Miguel Mora, muy bien. C.P. Debe ser contador público, Rolando Flores. Mariela Velázquez. Bueno, la lista es interminable. Ya casi llegamos al final. Luis Alberto, Nathalie y Sandra Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Bien. Continuando, Marco Vinicio Martínez Monge. Ese nombre sí me suena a Cartago. Marco Vinicio Martínez Monge. Esos son apellidos cartagos totalmente. Y Luis Diego Blanco sí baja, que si está agregado en actitud millonaria, entonces sí puede hacer comentarios, descubrimiento gracias a Luis Diego Blanco el día de ayer y Gilda Cepeda. Bien, les quería comentar que Alejandra Monge, ella tiene su cowork y si alguno que de todas las personas que nos están viendo no saben lo que es un cowork, ya Alejandra nos va a explicar bien despacio qué significa. Y para los cartagos estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica y desde Cartago, Costa Rica también. Para que todos conozcan el negocio de Alejandra, que además de tener su cowork, también ella es consultora y yo también aquí públicamente la vengo siguiendo y por eso la terminé invitando esta noche. Es una persona que tiene demasiada, demasiada experiencia. Ahora fuera de cámara le decía que raya el piso el colmillo que se gasta. Adelante, Alejandra. Bueno, sí, les comento, el cowork se llama La Central, está ubicado en el puro corazón de Cartago Centro y básicamente pues el cowork lo que quiere solucionar es los problemas de las personas, sobre todo de personas, por ejemplo, de personas que trabajan independiente, personas que están empezando su negocio, llámense abogados, nutricionistas, psicólogos, es un público meta bastante fuerte mío, que no les es viable alquilar una oficina a tiempo completo porque atienden en otros lugares, trabajan para otras empresas o simplemente porque el presupuesto no les da. Entonces, es la mejor opción, digamos, es alquilar un cowork que se alquila en el espacio que usted necesita por hora o por día y sale mucho más económico. Entonces, esa es la idea, digamos, básicamente enfocarse mucho en trabajadores independientes, pymes, todo este tipo de empresas para ayudarlos. Y ahorita, digamos, con esta crisis, ayudarlos todavía más a que puedan seguir generando ingresos. Ahorita con todo esto de la crisis, de hecho, lo que hice fue separar los espacios. Digamos, hay espacios de escritorios, espacios de cowork, le llamo yo, que son como sillones, hay barras para todos los estilos que les gusta a las personas trabajar. Por ejemplo, yo soy una que no me gusta trabajar en oficinas cerradas. Entonces, por eso hice esos espacios, sin embargo, pues ahorita con esto de la crisis estoy separándolo a mínimo dos metros de cada persona. Perdón, y a propósito de la filosofía gringa, que la filosofía gringa desde hace ya bastantes años, en muchas empresas, sobre todo otras nacionales, la cultura es de cubículos abiertos o grandes mesas largas, ¿verdad? Sí, exacto. Interesante, muy bien. Y nada más, vamos a regresar a los errores en ventas. Sí. Ok, bueno, como estábamos hablando en ventas digitales, otro tema que lo veo montones en las páginas de empresas es que nunca dicen el precio. Esto genera bastante angustia, digamos, entre los posibles compradores, porque a veces, de hecho, ponen como no están vendiendo, o sea, yo te había visto un montón de memes, es como pongan el precio, o sea, no veo por qué no lo ponen. Y de hecho, es un gran error. O sea, sea lo que sea que está vendiendo, eventualmente, digamos, en la consultoría, por ejemplo, tengo clientes que son constructoras, clientes que venden, que son como tipo cabinas, los que venden como de lujo para inversionistas extranjeros, ese es el enfoque, para hotelería sobre todo, pues evidentemente va a variar un montón es el precio de acuerdo al estilo de cabina, digamos, al estilo del modelo que elijan, a los acabados que requieran, la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno siempre puede poner un desde, entonces, precios desde, no sé, 30 mil dólares, tantos miles de dólares, por ejemplo, para que la gente tenga una idea y se lleve un primer dato. Ya de ahí, usted le puede pedir una cita, pueden hacer una cita y toda la cuestión para explicarle ya como en detalle cómo funciona. Eso, en los planos más complejos, digámosle, en los planos más simples, llámese ropa, por ejemplo, que es muy, muy en tendencia ahorita, las tiendas en línea de ropa, accesorios y toda esa cuestión, es mucho más fácil, digamos, no va a ser muy variable el precio, entonces, pónganlo, o sea, o si no lo quieren poner de buena entrada, digamos así, en el copy, por ejemplo, lo puede poner en los comentarios, si la gente comienza a preguntar, no hay cosa más horrible que dejar los comentarios ahí como en visto, como se diría, digamos, tipo WhatsApp. Es un pañonazo, entonces, deja muy mal a la empresa, digamos, en cuanto a imagen y, pues, en realidad, pierde la posibilidad de tener a ese cliente, porque usted no sabe, por ejemplo, si ese cliente, cuánto está dispuesto a pagar, o ya a veces también les digo a mis clientes que es hasta un filtro. Digamos, si usted le vende a un público meta muy, muy segmentado, entonces, ese es un filtro para la gente, digamos, si su filtro es, por ejemplo, el precio, por ejemplo, en un precio que sea súper elevado, ya eso va a ser un filtro, entonces, una persona que está dispuesta a pagarlo, va a seguir preguntando por el producto, y una persona que no está dispuesta a pagarlo, ya no va a preguntar más, entonces, me reduce un poco, digamos, como todo lo que tiene que hacer una persona, en servicio al cliente o en ventas, digamos, es un poco menos trabajo para llegarle a la persona que sí quiero que me compre, básicamente. Correcto. La venta es en caliente, tendríamos que decir, Alejandra. Ajá, exactamente. Muy bien, perfecto. Quería hacerles un paréntesis, un instante, y por ahí les había dejado uno de los artículos que en algunas ocasiones publicamos en Mi Muro, y que tal vez a usted le pueda servir, errores en el servicio, por ahí les dejamos, que también el servicio va muy de la mano con los errores en la venta, si usted falla en el servicio, todo se desploma, todo se viene al suelo, y luego también por ahí, les dejamos, vamos a ver, por aquí se los había puesto, creo que eran 22 formas de ser feliz, para que lo busque aquí en el chat, errores en la venta, y también 22 formas de cómo ser feliz. Bien, adelante, Alejandra. Ok, después ya pasando como a temas de ventas físicas, por así decirlo, digamos, en tiendas físicas, y llámese, pueden ser, digamos, pongamos el ejemplo de un mall, llámese sucursales de carros, de tiendas, etc. Hay también varios errores que cometen los vendedores, y pues creo que ese es un error que los capacita también, por ejemplo, en tiendas, digamos, de franquicias y demás. Entonces, por ejemplo, hay, como mujer, por ejemplo, os lo voy a decir, he visto muchos errores en tiendas de ropa, que por ejemplo, bueno, hay otro tipo de tiendas también, que lo persiguen. Siempre la gente dice como, uy, es que el vendedor me persigue, digamos, uno va a entrar a la tienda, y te andan persiguiendo por toda la tienda, ni siquiera en las joyerías más finas hacen eso. Entonces, con mucha menor razón, deberían de hacerle una tienda que vende, no sé, medias a dos mil colones, por ejemplo. El cliente se siente muy acosado cuando pasan esas cosas, digamos, y no necesariamente porque sea una cultura, digamos, no sé, que ya me sea de Costa Rica o una cuestión, es en todos los países. A nadie le gusta como que lo anden viendo como que si se van a robar las cosas, o si van a desacomodar. O sea, si lo desacomodan y dejaron la tienda y tocaron todo y no compraron nada, pues es obligación de la tienda, pues acomodar y listo, o sea, no pasa nada. Pero ese es un error que yo veo en cargar, Rafael, en las tiendas físicas, sobre todo. Como andar persiguiendo, digamos, al cliente. Está bien, digamos, como que cuando entre, decirle, buenas, este sí necesita algo, me puedo avisar, voy a estar por acá. No alejarse demasiado, digamos, del cliente. No sé, ya se está durando sus cinco o diez minutos. Ir a preguntar, ¿tiene alguna consulta? ¿Puedo asesorarle en algo? Pero no andarlo como corrienteando, digo yo. Eso es importante, claro. Es muy impasivo. Claro, es importante porque eso genera, viene una palabra nueva, tal vez para algunos que hasta ahora nos ven, que es el famoso insight, hoy conocido como el neuroinsight. Recordemos que ahora todo funciona a nivel neurológico. En realidad, el tema del neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, Alejandra, neurocomunicación, eso existe desde hace décadas. Sin embargo, debido a la competencia, cada vez más feroz y tantas situaciones, se han desempolvado algunos conceptos que eran viejos. Atención, por si acaso alguien se los menciona como algo novedoso, tal vez lo novedoso es que ahora los estamos trayendo sobre la mesa, todos los que nos dedicamos al marketing, a la comunicación, a las relaciones públicas. Y entonces les decía que hablando del insight, el tema del insight, les acabo de postear ahí en el muro de esta transmisión, 10 neuroinsights, uno es mirar los ojos de las personas, por cierto, si me miran viendo hacia abajo, es que mientras que Alejandra, aquí es trabajo en equipo, está ella participando, pues yo estoy revisando, acá monitoreando diferentes cosas de la transmisión. Que el mensaje sea simple. Número 3, vender el amor por el peligro de lo prohibido, a la gente le gusta lo prohibido, el cerebro, la adrenalina, eso llama mucho la atención. Imágenes previas a la acción, por ejemplo, yo me voy a comer una manzana, debe haber traído una manzana acá y hacer así, pero no pegarle el mordisco, eso genera una ansiedad y llama más la atención que si alguien muerde la manzana en una publicidad. Estamos hablando todo esto a nivel de ventas, cómo vender y pues qué errores, el nombre de este video, Errores en la Venta, evitar ese tipo de cosas. Y una serie de puntos más, hay uno que es, vamos a decirlo de forma inversa, ya que el video se llama Errores en la Venta. No dar las gracias. Me disculpan los jóvenes que nos están siguiendo en este momento, sé que no son todos, ojalá que usted no sea uno de esos, pero cosas tan básicas donde usted no tiene que estudiar para eso, cómo se ha perdido el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Y por qué no decirlo, me disculpan los ateos, que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Así que eso es importante. Adelante, Alejandra. Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí, muchas veces las ventas se caen hasta por los modales, como dice usted, que pareciera, pues uno, creería como que todo el mundo los tiene y los sabe, pero pues a veces pasa que no. Digamos, a mí me ha tocado capacitar a personal más joven que yo, veinte añeros, por ejemplo, corrigiéndole esas cosas tan simples. A veces son como muy buenos vendedores en todo lo demás, todo lo técnico, llámese, pero en la parte como humana es donde fallan y de ahí es donde muchas veces pierden las ventas. Claro, claro. Otro error también, hablando como de esa parte humana y técnica y todo lo demás, las ventas por teléfono, por ejemplo, los bancos, por ejemplo. Los bancos, pues es todo un tema porque no mucha gente confía, yo soy de esas, no mucha gente confía en las ventas telefónicas, demente por robots y toda la cuestión. Sin embargo, pues también, entonces con mucha más razón de que es una venta un poco más difícil a veces, dependiendo a quién se esté contactando, pues con mucha más razón deberían tener más, o sea, una mejor capacitación. A veces hacen muchos errores, por ejemplo, nunca se me olvida un muchacho que me llamó a un banco y me decía, me estaba ofreciendo un crédito, porque me decía que yo tenía muy buen récord de edificio en el banco y que me querían ofrecer un préstamo de como de 4 millones, algo así, por la cuestión. Y yo le dije, no, muchas gracias muchacho, no sé qué. Bueno, el muchacho insistió, insistió. Yo dije, ok, que insista un par de veces, está bien, pero ya cuando se ponen como un poco malcriados, o sea, como muy, muy insistentes. Entonces ya el muchacho me comenzaba a decir, pero ¿qué es? Que no necesita plata. ¿Qué es? Que no quiere casa. No quiere cargo. No quiere un negocio. Entonces cae muy mal. Y hay gente que le sale gritando, evidentemente. Yo pues, no, digamos, traté de ser como lo más calmado, y decir, pues miren, no, la verdad es que ahorita no lo ocupo, no sé qué. Pero igual ya él me había perdido hace muchos pasos. Entonces, la capacitación para un vendedor así sería como, ok, tenga como un guión cuando se vea que ya la persona a este punto, por ejemplo, ya le está diciendo que no, ok, páselo a una o dos, o lo pasa a otro compañero, que tal vez la pueda tratar diferente, ofrecerle como otras cosas, o por lo menos darle vuelta al asunto, o ya concéntrese en otro posible cliente, porque evidentemente ese ya no va a comprar. Claro. Ahí a nivel de programación neurolingüística, repito, programación neurolingüística, usted tiene que divorciarse del no. Tiene que evitar el no. ¿No le gustaría una Coca-Cola? No, no me gustaría una Coca-Cola. Y de eso hay muchísimos ejemplos. Sí, el no es una palabra muy fuerte para vender. El no es una palabra muy fuerte a nivel psicológico, digamos, inconsciente. De hecho, en los copies, digamos, en redes sociales, tampoco uno nunca debería poner como no tal cosa. Al principio, porque la gente se queda con el no. Así es, así es. Entonces, nunca hagan eso. Mucho cuidado con ese tipo de detalles. Y bueno, la lista es enorme. Llevamos ya, Alejandra, aunque no lo crea, aunque usted no lo crea, como es un programa muy viejo, llevamos ya más de 40 minutos de transmisión. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando y nos vamos. Voy a permitirle a Alejandra que haga el cierre y agradecerle, por supuesto, todos estos aportes tan valiosos. Por ahí les queda en el muro la información mía para que me siga, para que le dé like a mi página. También Alejandra ya casi va a ponerse también su información. Y bueno, ya estamos para servirle a toda Latinoamérica. Recuerden que ahora, de la forma virtual, pues cualquier negocio es posible. Así que damos capacitaciones, cada uno en sus empresas, y asesorías por si desea contactarnos. Así que, de mi parte, sería todo. Yo me despido. Incluso una vez que haga el cierre, cierro mi micrófono y dejo que Alejandra haga el cierre, que Dios les bendiga. Y los dejo con Alejandra. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, para los que tengan gusto, mi consultoría se llama Ping Pong CR, así sale en redes sociales. Igual ahorita voy a estar compartiendo la información para que la puedan seguir. Y también doy asesoría a nivel de Costa Rica y pues a nivel mundial, en realidad. En todo lo que me enfoco mucho en FIMES, eso sí es como mi expertise. Y también en los que tengan gusto, los que sean de la zona de Cartago, Costa Rica, entonces para que le den like también y sigan a la página de la Central Business Center, que es el coworker. Y ahí en todo lo que le podamos ayudar, tenemos también algunos servicios virtuales, como recepción virtual, digamos, para gente que necesita, pues evidentemente, digamos, alguien que le lleve la agenda, alguien que esté detrás como de los clientes, también ofrecemos todo ese tipo de servicios, entonces para que nos sigan. Y pues, no, muchísimas gracias por el espacio, más bien. Muy bien, gracias. Y quédense por ahí en Zoom. Voy a cerrar transmisión por acá. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.